Bueno gente, Motagua se acaba de clasificar señoras y señores a semifinales de la liga con Cacaf tras derrotar por 5 goles a 4 a Tauro de Panamá y va a jugar contra Olimpia, lo más probable salvo una catástrofe deportiva va a jugar contra Olimpia Motagua, vamos a tener semifinal hondureña en liga con Cacaf algo que en lo personal me emociona mucho pero aquí lo importante por ahora es hablar de este partido que bueno, la verdad fue un partido para el olvido como más o menos también lo fue la ida hay días en los que yo dijera, pucha quisiera que pierdan los dos porque la verdad, que horror lo que ofrecieron por parte de ambos bandos que poco lo que ofrecieron después no nos quejemos cuando salimos fuera de nuestros horizontes y salimos a dar pena a cualquier lugar pero bueno, esa es otra historia el asunto es que clasificó Motagua me pareció que mejoró un poquito el Tauro en el segundo tiempo pero tampoco fue sustancial lo de Tauro Motagua tampoco fue superior me parece que fue un partido parejamente malo de dos equipos que no ofrecieron muchos y que la única manera que se desempataran fue en tanda de penales y así fue me causó un poquito de curiosidad lo de Rugger porque se ve que tenía un papelito estaba viendo un papelito donde le daban información sobre los tiradores pero la verdad es que ese papelito yo estaba pensando mientras se daba la tanda de penales que tan acertado no estaba porque Rugger se tiraba a todos los lugares opuestos a donde iban los remates no agarraba ni una Rugger hasta que finalmente atajó una que eso es lo importante obviamente un papelito no te asegura nada te asegura aumentar tus posibilidades y efectivamente aumentó sus posibilidades y finalmente pudo atajar una Rugger no me queda claro si fue por el papelito o por intuición pero bueno a estas alturas ya es lo de menos felicidades Motagua merecida clasificación dentro de todo lo digo merecido porque Motagua ha sido un equipo que en los últimos años viene peleando por estar en finales que viene haciendo las cosas bien en este torneo entonces tal vez por ahí en lo que se refiere a esta serie fue sumamente pareja si alguien creía que había que bolear a Tauro ahí si les digo están equivocados yo nunca lo creí verdad habrá alguno que se le habrá creído de esa los equipos panameños son de mucho respeto hay equipos y equipos verdad estamos hablando de Tauro que es el equipo más importante de Panamá y no, no o sea Panamá a nivel selección nos tiene medidos y a nivel club yo creo que por lo menos a Tauro había que respetarlo y no había que creer que iba a ser una boleada porque son panameños se le indigestan Honduras son rápidos son atléticos son rocosos son incómodos y bueno al final se le ganó a este equipo de Panamá en penales que es la única instancia porque hubieran podido jugar toda la noche y hubieran quedado 0 a 0 así que gracias a Dios por los penales y bueno esperemos que la semifinal Olimpia-Motagua sea mucho más entretenida y que podamos los hondureños disfrutar de un buen espectáculo abrazo para todos a los hondureños 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 a los hondureños